La Reserva de la Biósfera La Encrucijada La Escuela de la Biósfera La Encrucijada La Educación que ha ido de 1000 a 2000 hectáreas en los últimos 5 años, sobre todo en la vegetación de tular y popal. El área de la encrucijada actualmente enfrenta grandes retos para asegurar su permanencia y sustentabilidad. La fuerte presión que ejercen los humanos pone en riesgo los grandes servicios ecosistémicos que nos brinda. Es por ello que desde hace varios años ha crecido el interés tanto del área natural protegida como de otras instituciones por comprender y utilizar el fuego como una herramienta de trabajo para el manejo y conservación de los ecosistemas, sobre todo en humedales costeros donde existe poca experiencia en el país. El FONSET es una organización que tiene presencia en varias áreas naturales protegidas de Chiapas y en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada se han implementado diversas actividades con el fin de fortalecer los procesos de protección y conservación de los recursos naturales. Por ello, trabajamos en conjunto con la Dirección de la Reserva para apoyar en temas de manejo integral del fuego con apoyo de FOMAFUR. El proyecto propone actualizar el programa de manejo integral del fuego, así como establecer quemas prescritas de manera experimental en ecosistemas dependientes del fuego como una forma de generar conocimientos en este tema, así como fomentar acciones de prevención cultural. Los cinco principales resultados del proyecto son Actualmente contamos con un estudio de carga de combustible en tres estratos de vegetación dentro de la encrucijada, identificando sitios de riesgo potencial en los próximos años. Se actualizó el programa de manejo integral del fuego del área natural protegida como una herramienta de planeación a corto, mediano y largo plazo con el apoyo de expertos en el tema y actores claves con incidencia en la zona de trabajo. A través de diversos talleres, se documentó el procedimiento normativo para el desarrollo de quemas en humedales con fines de conservación en terrenos de propiedad ejidal y de la Nación, generando una guía práctica para futuras quemas dentro del área natural protegida. Se ejecutó una quema prescrita de vegetación del TULAR siguiendo todos los lineamientos que marca la ley, incorporando nuevos insumos para futuras experiencias en humedales, así como el monitoreo de ecosistemas dependientes del fuego. En esta experiencia participó la CONAFOR, la CONAM, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Biomasa y Fonset. Hasta el momento, se han realizado tres eventos de educación ambiental en tres comunidades, el Escobo, Vicente Guerrero y Emiliano Zapata, para fortalecer la prevención de los incendios forestales. Además, con el apoyo del proyecto, se adquirió la botarga de tortuga casiquito, llamada Quino, y otros materiales didácticos. Por último, con el proyecto se han fortalecido las capacidades locales de 50 brigadistas oficiales y comunitarias del Área Natural Protegida. Se han brindado capacitaciones en temas de estudios de carga de combustible, curso básico de control de incendios forestales y la introducción a las quemas prescritas. Entre las lecciones aprendidas del proyecto, tenemos que es necesario llevar a cabo acciones de prevención en los sitios identificados de alto riesgo por la carga de combustible antes de iniciar la temporada de estiaje. Las quemas prescritas en vegetación de tular ayudan a minimizar los impactos potenciales en flora y fauna sensible al fuego sin afectar el régimen hídrico. Dado el monitoreo de las condiciones ambientales, esta práctica debe realizarse en los meses de enero a febrero. Es importante considerar el monitoreo y evaluación después de los incendios forestales dentro del programa de manejo integral del fuego, sin embargo, también es necesario diseñar un protocolo para humedales. La participación comunitaria en las acciones de prevención y combate es fundamental en la reducción de los incendios, así como también la buena colaboración institucional. Asimismo, es importante difundir con la población los conceptos de ecología del fuego, régimen y quemas prescritas, su importancia y aplicación, ya que en general desconocen y desaprueban estas prácticas, pues ven al fuego como un elemento malo que solo ocasiona desastres. Las acciones contenidas en el programa de manejo integral del fuego se diseñaron de tal manera que sean viables, medibles y eficaces en la atención a los incendios forestales. Para su planeación, se conjugaron experiencias del personal comunitario y expertos en el tema de diversas instituciones. Se espera en un mediano plazo iniciar con prácticas de quemas prescritas en sitios estratégicos de la reserva y que estos se conviertan en una herramienta que permita disminuir riesgos de incendios de grandes magnitudes, como los que se han presentado en los últimos años. La colaboración institucional y comunitaria será fundamental en la implementación de estas acciones, por ello es necesario seguir colaborando en los siguientes años para documentar la experiencia y sentar las bases para futuras prácticas en la región y en otras partes del país. Agradecemos al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza por permitir el desarrollo de este proyecto.